Hola, hola queridos suscriptores En este momento vamos a ya a conocer el cuarto de Rosita la casa de Rosita el cuarto que se le ha alquilado a Rosita y nos va acompañando aquí nos va acompañando la niña Beatriz o conocido como la niña Betty va a conocer lo que es bueno entonces Betty se va a quedar por motivos de que le duele mucho su pie pero entonces vamos a ir ahí solo con Rosita vamos dice que le duele mucho el pie no puede ir vaya lo que le quiero explicar le dije a usted le dije que quedaba en el parque Bolívar ya conoce el parque Bolívar si ahí queda ahí queda la habitación uno se puede ir si quiere uno recto Rosita si uno se quiere ir se va recto en esta calle o nos vamos en la calle del mercado central entonces vamos a entrar aquí si allí le vamos allá a mostrar a Rosita su habitación que chulada miren que chulada este parque Rosita se llama parque palacio qué bonito qué bonito ajá qué chulo lindo nunca había venido no ah es que usted Rosita me ha fijado como usted estuvo dos meses allá va sí y no había visto que habían hecho este parque qué chulo lindo va lindo el parque o sea va a haber peligro como tú dices alerta verde o alerta roja alerta verde pero es que la verde no es mucho peligro la roja es la peligrosa ah pues ah pues es alerta verde Rosita lo que va a haber es alerta verde ajá ¿cuánto tiene el niño Rosita? ¿cuánto tiene el niño? ¿cuánto tiene el niño? ¿y se reí de contigo? ajá 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 es que vamos a ver el cuarto de Rosita ¿a dónde lo van a ir? ajá ahí por Bolívar ajá 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 Bueno, señora Magdalena Rodríguez Ya estamos aquí En el cuarto Ya de Rosita Ya ella va a poder dormir tranquila Es un cuarto a un precio Bien barato, pero En vez de que ella esté en la calle ¿Verdad? Es mejor que esté aquí Lo que vamos a hacer es que Si usted Luego Lo que va a hacer usted por el momento Ella va a dormir en una colchoneta Porque No tenemos todavía La cama, pero el cuarto Es bastante pequeño Pero el precio también Es cómodo, ¿verdad? Usted sabe Y luego aquí Es grande afuera porque Afuera Rosita puede salir ahí A dar su vuelta porque es una casa Grande ¿Verdad? O sea Va a vivir en familia Ella Hay muchas personas aquí Allá enfrente está Donde le teníamos alquilado La vez pasada Cocorrico Aquí vivió Cocorrico Rosita En ese cuarto En ese de allí Y aquí mismo vive un gran amigo mío De mucha confianza Que usted ya sabe quién es Que luego se lo voy a decir ahí El lugar es El lugar es realmente ¿Ya apagó? Sí, ya está apagado Rosita Entonces Rosita como ya se emocionó Se va a quedar ya de una vez Mire, hemos venido temprano Como a las cuatro quizás son Pero como ella ya se emocionó Ya se va a quedar de un sol Porque me había dicho De que si iba a venir Nada más a conocer Y aquí Rosita Aquí viven muchos niños Donde usted va a ser amigo de ellos Y porque viven Muchos, muchos, muchos niños Tiene baño Tienen una pila grande Que ya se la voy a enseñar Va señora Le voy a enseñar la pila Porque es una pila grande Que está por ahí Y el corredor es grande Para que también ande Rosita aquí Hay muchos cuartos Aquí en este otro Vive un amigo mío Como le repito Son lugares Sencillos Pero en vez de que Rosita Viva En la calle Pues es mejor que viva aquí Hoy que ya vienen los inviernos Rosita va a poder Como se llama Pasar el agua aquí ¿Verdad Rosita? Sí, porque Yo yo daba Yo se llame algo oscuro Sí, entonces Pues lo importante Es que no aguante agua Rosita está acostumbrada A dormir en la calle Y mire señora Magdalena Hay lugares ahí también En el centro Que valen cuatro dólares diarios Pero el problema es de que Es en el Chusitrán Por ejemplo Pero tiene que entrar a las siete Y salir a las siete de la mañana Pero aquí no Aquí Rosita va a estar Si se quiere estar todo el día Rosita aquí va a estar todo el día Nadie le va a decir a usted Váyase ¿Me entiende? Y sobre todo Que hay un amigo mío De confianza Que va a estar pendiente Aquí de Rosita Y me alegro Y me alegro pues Sinceramente me alegro De que Rosita Esté contenta Alegre Que va a tener su casita Humilde Pero ¿Verdad Rosita? Está bueno Rosita Díame una cosa Usted Casi toda la vida Ha dormido en la calle Y rara vez Ha tenido su cuarto Usted ¿Rara vez? No Noche fue a dormir Allá Por hasta José Ajá ¿Ya lo había tenido? No ¿Verdad? O sea Rosita nunca había tenido Un cuarto Donde podía ella Dormir así Todo el mes Todos los días Que me alegro De verdad que Muchas bendiciones Rosita Mire Le voy a dejar a usted Algo Para que en la tarde Ya en las noches Ahí venden pupusas Ahí donde usted vio Sí Vaya usted Salga A comprar algo Para cenar Hoy Le voy a dejar Aunque sea Lo que usted me pidió Que me dijo Que solo quería ¿Cuánto quiere que le deje? Bueno Que era cinco dólares Si no lo que tengo Bueno Le voy a dejar aquí A Rosita Cinco dólares Para que ya Porque como ahorita Son como las Tres de la tarde Pero ya Ya decidió Rosita Que se va a quedar aquí Hoy por este día Va a dormir Así como duerme Ella que pone sus trapos Mientras Se le consigue Un lugar Donde dormir Es decir Si se pudiera Conseguirle Si fuera posible Conseguirle Una camita pequeña Se le consigue ¿Verdad? Entonces Eso voy a hacer En este momento Ya que Rosita Se siente alegre De estar aquí Le gustó ¿Aquí son cuartos? Sí, todos esos son cuartos Porque aquí hay Más o menos Como unos Voy a ver Cuántos cuartos Podrían ser Ya voy a ver Pero hay Pero hay Al menos Como quizás Unos Quiero ver Como unos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Como unos Diez cuartos ¿Verdad? Aquí Y Aquí El hotel No, es que Esta es una casa Privada Es decir Es un mesón Es un mesón No es un hotel Aquí es un mesón Entonces ¿Ah? No Bueno Rosita Que me alegro Estoy muy feliz Muy contento De que usted Va a estar En su Habitación Tranquila Sube usted De entrar Privado Y ya Muchas gracias Aquí está Rosita Le voy a entregar Señora Mandarena Rodríguez A Rosita Cinco dólares Para que Ella salga En la tarde Ya como tipo Como el siete De la noche A comprar Sus pupusitas Allá afuera A comer algo Y también Comer pupusitas O comer algo De comida Muchas gracias ¿Me entiendes? Sí, está bueno Cuartito ¿Ah? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Entonces Queridos escritores Muchas bendiciones A todos Que entiendo Para que a partir Que tenga Que tenga Duya No tiene Documentos No lo ha sacado El que alquila Por lo menos Una habitación De 150 dólares Hace un contrato De seis meses Y así como a Rosita Y así como a Rosita Por su condición No le alquilan Primero porque Es una condición De indigente Entonces Nadie le alquila A Rosita Y en los Hoteles Igual Difícil Que los dejen Entrar Entonces Y aparte de eso Un hotel Vale cuatro dólares Diarios Toda la noche Solo puede estar ahí Desde las siete De la noche Hasta las siete De la mañana Y luego tiene que salir Ahora Hemos hecho ahora Este sacrificio Con un amigo mío De conseguir un espacio A Rosita Sin documentación Es decir Solamente recomendada Por una persona Que se hace responsable Rosita Bien pudiera tener Un cuarto lujoso Pero Incluso los suscriptores Podrían alquilarle Un cuarto lujoso Pero el problema es De que no le alquilan A Rosita No le alquilan Nadie Ningún dueño De 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 habitaciones Le alquilan Por su condición Así que esto lo explico Porque habrán personas Que dirán Que feo O que chiquito O que no me gusta Dirán algunos Como siempre Hay alguien Va que Que dice algo Va Pero Por eso Es que estoy aclarando esto Rosita Está feliz Muy contenta Y eso es lo más importante 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 Gracias.